La comunidad del Carabo estrenó un proyecto de energía que fue ejecutado por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de dosa energía. Hoy quedan energizadas 44 viviendas, donde 230 habitantes van a gozar de pleno de esta energía. Fueron construidos 4.82 kilómetros de red y esto tiene un costo de 3.557.628 Córdoba. Ese es el costo de este inmenso proyecto, ese es el costo que nosotros tenemos que cuidar, es el costo que tenemos que decir. Gracias comandante, gracias por darnos esa dicha de tener hoy la energía. Y hoy estamos llevando la energía eléctrica para las familias pobres, para todos nuestros productores campesinos que habitan en este lugar. Ese es nuestro buen gobierno, el gobierno que lleva satisfacciones, lleva alegría a las familias nicaragüenses, a las familias de este municipio de Ciudad. Un gobierno preocupado y comprometido con el pueblo de Nicaragua para ir llevando esas emociones, esas alegrías a la familia. Darles gracias a Dios por cuanto él es el que nos concede la vida y la fuerza para poder salir adelante con estos proyectos. En segundo lugar, queremos darle gracias al presidente de la República, el comandante Daniel Ortega Saavedra, que es el único que nos trae el beneficio y el progreso a las comunidades. Efectivamente, como lo ha mencionado nuestro delegado de ENEL, aquí el proyecto de los Riguero tiene más de 40, 44 protagonistas. A las familias protagonistas, aquí presentes, también compañeros y compañeras, regalémosle un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Y les decía que el comandante Daniel y la compañera Rosario han orientado de electrificar cada una de las comunidades en todos los municipios de Nicaragua. y hoy la costa Caribe Norte, el Triángulo Minero, el municipio de Ciuna, el hormiguero y en especial el carajo hormiguero está bendecido, prosperado y en victoria.